El Querreque renueva su servicio y ahora además de platillos, de pescados y mariscos, le ofrecemos desayunos y comida del día. En el Querreque fomentamos la comida tlaxcalteca, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Nación, por lo que usted podrá degustar algunos de nuestros platillos típicos del Estado. Ven al Querreque. Nuestro servicio y atención se hace con higiene y calidad. Estamos ubicados en carretera Puebla-Claxcala, número 76B del barrio de Xochicalco, municipio de Zacatelco, Claxcala. Contamos con Wi-Fi y facturación electrónica. Pedidos y reservaciones al 246-593-8323-4975994 y nuestro horario de 9 de la mañana a 8 de la noche.